Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la IEM de Colón Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Qué ganas de ver todo lo que ha dado de sí la IEM de Colón Sin lugar a dudas, el último gran evento de CSGO Así que vamos al lío chicos y chicas Canal de Virre en la descripción ¡Uh! Ese disparo le vi Fue una absoluta barbaridad, tío Y bueno, donde hemos visto ya los nuevos Rosers en mal rodaje, ¿no? Vamos a ver Fiku ¡Uh! Se hace movimiento, cabrón ¡Qué bien! ¡Wow! Con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! 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 para dos. La Tech Nine, porque cree que va a pasar el humo, lo tiene claro. Y ahí lo tiene, tío. ¡Cómo grita, eh! ¡Cómo es Kadian! ¡Cómo le gusta lo que le gusta! Eso sí, se lo hizo Ners y no le gustó tanto. ¡Buah, esta es la jugada del evento para mí! ¡La barbaridad, tío! Vale que era Echo, pero... ¡Fua! ¡Cómo iban, eh! G2, justo vencedor. Y a Divice se despolla. Esta también podría ser considerada jugada del evento. Porque es una barbaridad el transfer. Y aquí, a ver si aparece la reacción de Kadian. Me encantaría, tío. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Cuando lo hace él! Pero cuando se lo hacen... ¡Qué bien Rain, tío! Un Face G no le fue muy bien, digamos. Pero a Divice a este sí que le fue bien. ¡Joder, qué torneo! O se ha hecho el cabrón, eh. Eliminaron a Navi, os recuerdo. Y también eliminaron a Heroi luego los cuartos del final. O sea, Heroi que, si no me equivoco, era top 1, ¿no? Ahora no sé en qué pos estarán. Por cierto, chicos, la semana que viene hay un evento que se llama Gamers 8 donde hay 16 equipazos. En Arabia Saudí. Y es un torneo, si no me equivoco, con octavos, cuartos, semifinal, final, sin luchar bracket, es todo beso 3 y que ganen mejor. Va a estar God ese torneo, ¿no? Va a estar muy, muy guay, tío. Clutch, uno para dos. Se ha hecho con lateral. ¡Guau! No había visto eso. ¡Hostias! ¡Cómo va, Flames! Vitality. A lo mejor la gente se esperaba que ganara a Ence, ¿no? Pero es que... Super se ha hecho un torneo descomunal. La semana final hay que reconocerlo. Arrancó tarde, pero es que... A ver, también hay que reconocer que G2 iba Nico y Monessy. Nico MVP, ¿no? Está a un nivel sobresaliente. De hecho, ayer estuve discutiendo con Misswell. Tienes para mí el top 3 de todo el juego, ¿no? Y yo dije Simple Zaygu Device y él dijo que Simple Zaygu y Nico. Porque él dice que lo que hace con el rifle no lo hace nadie en el mundo y por lo tanto, al ser único, debería estar en el top 3 mejores jugadores del juego. A pesar de que no haya ganado los eventos para ganar device. ¿Vosotros opináis? ¿Cuál os parece vuestro top 3? ¡Demelo en los comentarios! ¡Venga, va! Este Clutch de Zaygu no es copal de la derecha. ¡Muy bueno Zaygu, tío! ¡Es muy bueno, tío! ¿Cómo va el tito Zaygu, güey? O sea, el ucraniano, ¿qué tal? ¿Para Gamer Legends, si no me equivoco? ¡Madre mía, tío! ¡Qué guoro! ¡Guoro, guoro, guoro, guoro! ¡Siguiente place! Veretas en manos de Blemeth. Pues ese ángulo era raro, ¿no? ¡Mira, con las veretas! ¡Contra G2! ¡Menuda barbaridad, eh! ¡Guau! Empezar así un mapa... ¡Qué locura! ¡Contra Herói! Creo que Herói no ha ganado nunca a Astralis en un escenario, eh. Ese es loco, eh. Ese es muy loco, tío. Va, es muy bien. Pero aquí el que ha jugado... como en el... Dream Team de Astralis es el Tito de Vice. Ha jugado muy bien, tío. Y otro que ha jugado bien. God Pajus. ¡Menuda barbaridad tú le hizo a Vitality! Muy bueno, tío. Es que es muy bueno, tío. Recuerdo que pasaron top 1, eh. ¿Viente? ¡Guau! Se queda aquí a escondidito. ¡Guau! ¡Hostias! Mucho click de Device, eh. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es que se ha marcado un torneo. Los únicos que me han parecido superiores a este torneo han sido Mones y Nico. Yo podría ir a este hombre. Ha hecho cada barbaridad, tío. Ahora, los que digan que ZaiWu se los sabe utilizar en la VPE. ¡La gata! ¡Qué bien, tío! En una eco, eh. En una puta eco te hace eso ZaiWu, cabrón. ¡Qué barbaridad! O sea, era Snappy. ¡La última bala! ¡Ay, que no se enteran, tú! Y el MVP, como digo. Dueño y señor buscando todos los duelos con una confianza de locos. Con una Glock. ¡Tagata, tagata! ¡Qué bueno es, tío! Contra Astralis. ¡Qué bien, tío! ¡Qué lástima, tío! Que no haya ganado un Major. Tan solo uno, tío. ¿Cuántas finales ha perdido? Con Face, con G2. No sé si alguna más. Se ha perdido dos, ¿no? La de Face es que fue dolorosa, eh. Pero posiblemente... Ese Major fue el mejor Major de la historia. De Cloud9. Es que fue una final. ¿Dónde fue? Esto fue la final. Lo vi, lo vi, lo vi. Tardó mucho en hacer el retake, tío. Enhorabuena. Están siendo muy, 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 muy buen equipo, chicos y chicas. Lo están haciendo brutal. Y fijaros. Top 1, top 2 y top 3. Astralis Vitality. Ha sido torneazo. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.